¡Esto es Queen de Platinum Collection! ¡La mejor antología en CD y vídeo del grupo de rock más grande de la historia! 51 temas clásicos en 3 CDs 17 actuaciones legendarias en vídeo Un exclusivo libreto con 28 páginas a todo color Esta magnífica recopilación debe formar parte de toda colección de música pero no está disponible en las tiendas Para conseguir tu copia llama al número que aparece en pantalla ahora Queen de Platinum Collection llama ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!